ah qué hacemos hablando con jose por la hablando con esto que puede aburrida y tengo un calor y yo púralos con el pelo suelto y si pero vas a la voz siempre andas con tu gran mechero porque no hacemos algo porque no vas a ser palomita tan bonita palomita me quiere mandar ya en serio mira estoy aburrida yo también yo si un ratito estoy aquí yo caigo en depresión creo yo si soy exagerada y que quieres hacer pues salgamos me asustamos estaba atadrillosa andada de verdad si vamos a la calle y que vamos a ir a hacer a la calle mira yo estoy pensando algo ya tienen que meter una naranja espinilla gran barro te está saliendo sí me voy a ir a hacer para que me madure mira pues vamos nuestro morete y que pues vamos allá a la calle inventemos algo allá para pues sí para distraernos vamos pues y que vamos a ir a hacer pues ay yo te voy a explicar allá que vamos a hacer vamos pues pero que nos distraemos nos distraemos voy a dejar el celular porque no este este jose espera no deja eso que jose no, no, no va vale ahí voy ¿qué va? ¿bola o qué? dale, dale ya de quién deñaría el pasmado el toño de su rumbo ese ay para lo mal que me cae ay sí tole en todo parece un moscarrón sí ay ya sé la fosa abrían el ahí se salió sí mira y ¿por qué no le inventamos algo pues? inventamos algo ¿cómo qué? ay no sé ya me va a ocurrir algo va, déjame sí vamos pues ¿qué onda? hola ¿cómo te va? bien ¿todo bien? sí, hombre ¿y para dónde la tiras? para ti anda voy a echamos una besoadita pues mira dejarnos decirte que quizás no todo bien para vos ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué? y desde qué hora no vas a ver los animales que tenés allá arriba los cenebas sí ayer ayer a verlo ayer fuiste con razón ¿qué pasó? papito contándole se me salieron contándonos algo peor ¿qué? es que fíjate que vos tenés una vaca recién parida ¿va? sí, sí ¿qué pasa? este mirá es que esa vaca muerte estaba allá muerta con la lengua de fuera estaba ¿cómo? mira nosotros no sabíamos la lengua y los dientes de fuera y eso quiere decir que está muerta y el chivito tirado a la espalda ay no hasta moncarrones tiene apúrate corre apúrate que mala gente que mala gente no papi ¿estás bien? no 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 estás bien fue Benito ¿y vos? vos estás bien también hola hola ¿qué tal? bien yo de pasear por ahí ¿qué tal bien? ajá ¿y vas ya para tu casa? sí ahorita con lo que te vas a ir a topar no sabes con lo que te vas a ir a topar ¿qué pasa? mira yo no es que sea mediche ni nada pero yo ahorita pasé por tu casa y ¿pasamos? sí pasamos con esta pero acá habla claro pues ¿qué es lo que tienes? mira ¿con quién ha dejado tu mujer vos? con quién más la voy a dejar ahí se quedó haciendo el oficio con la casa haciendo el oficio yo lavando planchando exactamente cociendo frijoles según te ha dicho pues la verdad lavando trastes barriendo viendo el jardín ¿a qué se debe todo esto? mira yo te voy a decir para que habrá piel no mira qué diablos con un viejo está ahí tu mujer alto chele y no es por nada pero mira tiene más cuerpo que vos sí vos estás algo selecón selec que te veo así los brazos brazos así chollo y mira percolladita la tenía así abraza no en serio de verdad yo no es que sea meticia pero aparte ya no me digas más no 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 creí para lo que en serio madre se te le cayó el chorro vámonos ¿a dónde estás? ¿a dónde lo tenés metido? ¿por qué estás hablando? salí ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? amor pero qué ¿qué es todo esto? ¿a dónde lo tenés? ¿qué estás hablando? ¿a dónde te tenés metido ese hombre que me dijeron? ¿qué? ¿cuál hombre? el musculoso alto con el que estabas pero ya vos ¿quién te ha dicho eso? pues la Julie y la Mary me han dicho que aquí estaba un hombre con voz en la casa ay ¿la Julie y la Mary? sí mira y vos que no sabés cómo son esas mujeres de mentirosas siempre se andan inventando cosas y vos cómo te venís a creer de eso vos sabés que yo sería incapaz de engañarte con alguien mucho menos de venir a meter a un hombre aquí a nuestra casa mi amor pero entenderme que me lo dijeron con tanta seguridad que yo estaba pero clavado que así era cómo que si no las conociera sabes que no me gusta que desconfíete en mí qué desgraciada mi amor yo sería incapaz de engañarte no penses eso no 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 te fijaste va te fijaste ay 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 uy si tuvo buena se le hicimos sí tuvo buena espérate ay se se lo calma ay yo me arruino yo le hice yo nunca había tido de esta manera que iba marina bueno la vez pasada imagínate y la vez pasada también sí y lo que le va a decir qué le habrá dicho a la mujer ya me va lo que listo es de la vaca imagínate cómo ha de estar sí qué barbaridad ay pero ya me cae pero fíjate qué qué ay espérate que me siento como mareada me siento como mal ¿cómo que qué? ay no tan loca qué qué te pasa la cabeza ay 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 no está bromeando ¿qué tenés? me voy a dar como un sillo ¿qué? ay espérate siento que me muero ay ¿qué? ¿qué tenés? ¿qué sentís? ¿qué decís? ¿qué tenés? ¿qué hago? ¿qué tenés? voy a llamarme doctora ¿qué te pasa? reaccionar ay voy por la doctora voy por la doctora ya regreso reaccionar ay ay mi entomado que me duele me duele ya viene la doctora ¿qué te pasa? por favor decime que ¿qué te pasa? ¿pero por qué te estás riendo? no soy juguete de nadie ustedes me están haciendo aportar mi tiempo me voy no, pero ya se agarró ya me hiciste aportar de culpa usted de culpa siempre es lo mismo con vos todo lo agarrás a broma